Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los compañeros y compañeras desde abajo, a todas y todos los que están del otro lado de la pantalla también. Este es el segundo programa que vamos a hacer de esta serie que hemos titulado Pueblos en Movimiento bajo la pandemia. Entonces van a ser varios programas que veremos cuánto dura el encierro y cuánto tiempo tenemos para hacerlos, pero vamos a ir recorriendo diferentes pueblos y experiencias latinoamericanas. La semana pasada estuvimos en México, en la Organización Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente. Esta semana vamos a estar en los Bañados de Asunción. Y posteriormente estaremos en barrios de Buenos Aires, en barrios de Córdoba, en la experiencia chilena posterior al estallido, y así iremos recorriendo diversos lugares para hacer conocer lo que estamos y lo que están haciéndolos de abajo en toda América Latina. Y también tenemos la posibilidad de hacer algún programa en Europa. Yo le llamo a esto que voy a presentar hoy, la luz al final del túnel son los movimientos. ¿Qué son los Bañados de Asunción? Bueno, hace medio siglo lo que hoy es un barrio era una ciénaga al borde del río Paraguay que se desbordaba cada año, cada dos años, y que la gente tenía que salir de allí. La vida es muy dura, muy difícil, es la población más pobre del Paraguay y es probablemente una de las más pobres de América Latina. Solo es vivible ese lugar, los Bañados, gracias a la increíble solidaridad de las personas, de los hombres, de las mujeres, de los niños, de los ancianos. Uno entra al barrio, llega desde Asunción, calles asfaltadas, edificios, entra al barrio y comienza a ver calles de tierra, viviendas muy precarias, canales con las aguas servidas que corren alrededor de las calles, y esa población, nos van contando, viene de las zonas rurales en los años 60, desde que la ganadería comenzó a expandirse, luego la soja, y la población empezó a sobrar, empezó a ser expulsada por los terratenientes de las zonas rurales. Y empezaron a llegar a este lugar, que era el basural de Asunción. Era un barrio donde no había nada, donde los vecinos llegaban precisamente porque no había nada, y aunque era el basural, los vecinos ponían cartelitos en donde pedían que querían comprar basura o escombros, porque de esa forma iban rellenando el barrio. En ese barrio, conocí hace 12, 13 años, 2007, 2008 fue la primera vez que lo conocí, a muchas personas que me explicaron que los vecinos, entre otras cosas, llegaban a ese barrio porque es el más cercano al hospital de clínicas, un gran hospital estatal que los atendía gratuitamente, ahora hay que pagar para ir a la salud pública. Y comenzaron a rellenar esos bañados, esa ciénaga, para hacerla habitable. Decía que la población es muy pobre, sí. Apenas uno de cada diez personas tiene un empleo formal. El resto de que viven de recoger basura, de clasificarla en sus predios, en los fondos de sus casas, en venderla una vez clasificada, sobre todo recogen nylon, cartón, ganan muy poquito con ese reciclaje, crían gallinas, algunos crían vacas y cerdos, como Doña María, que me llevó a su casa y que me explicó que tenía un pequeño criadero de cerdos, y muchos tienen puestos de venta ambulante. Ahora, lo más importante es la cultura social que uno ve en los bañados. Es una cultura de la solidaridad, del todos nos ayudamos entre todos. Todo lo que se ha hecho allí, en el barrio, es en base a la ayuda mutua. Claro, vienen del campo, tienen ya una cultura de la solidaridad importante. Por ejemplo, los vecinos les llevan comida a las familias que tienen menos comida. Cuando una familia tiene enfermos, hacen rifas tallarinadas, chorizadas, tallarines, chorizos colectivos, y recogen dinero, se lo entregan a la familia para comprar medicamentos, para pagar la consulta del médico, que aún siendo salud pública, que la compra. Tienes que pagarla. Entonces, de esa manera solidaria han conseguido construir las calles, construir los pequeños acueductos que sacan el agua, las aguas hervidas de la calle, construir las canillas, los grifos para el agua potable, los puestos de salud, y hasta el alumbrado público. Un vecino me decía, si queremos la luz, hay que comprar las columnas, y a veces pagar la coima para que te conecten en menos de dos meses. El hijo que tiene más estudios de la familia se encarga de los trámites legales. Y la coima ya está presupuestada en el grupo de vecinos, como algo que hay que pagarle a los funcionarios estatales para que hagan la conexión. Y además, toda esta solidaridad es una forma de redistribución de los ingresos dentro del barrio. ¿Por qué una forma de redistribución? Porque el que tiene algo de dinero compra una rifa, y de esa manera aporta. Pero el que no tiene nada de dinero lo que hace es trabajar, las mujeres cocinar, los hombres hacer la mezcla para las obras comunes. Y en estas condiciones ha ido naciendo una organización comunitaria allá por los años 60, bajo la dictadura de Stroessner. Ustedes saben, la dictadura de Alfredo Stroessner fue la más larga de América Latina, comenzó en los años 50 y terminó en el año 89. O sea, duró muchísimo tiempo. Y en esa dictadura comenzó a surgir la organización campesina en las áreas rurales y la organización comunitaria en las periferias urbanas, como los bañados. Los bañados tienen unos 100.000 habitantes, censadas hay unas 26.000 familias. A un promedio de 5 personas por familia da unos 130.000 habitantes, distribuidos en 4 barrios. El bañado norte y el bañado sur son los más importantes. Y luego Chacarita, al lado de Casa de Gobierno, y Tacumbú son otros de los barrios importantes, los primeros que se han ido formando. La organización popular comenzó en las comunidades eclesiales de base, como tantos grupos en América Latina comenzaron allí. En Colombia, para los amigos colombianos, fueron contemporáneos del trabajo político que hizo un hombre que fue bien importante, Camilo Torres, sacerdote y guerrillero. Las capillas fueron construidas en Minga, con trabajo colectivo del barrio los sábados y los domingos. Muchas veces se elegía un sitio donde alguien decía que hubo un milagro o que apareció una estampita, y los primeros en llegar a vivir al barrio fueron sacerdotes jesuitas. Se empezó a hacer teatro popular en la calle porque el arte era una forma de resistencia que la población no ofrecía, pero no ofrecía resistencia al Estado directa, y el Estado no sabía cómo reprimirlo. Con los años la organización barrial se fue separando de la iglesia, como en tantos lugares, y entonces ahora el centro son los centros comunitarios, ya no las parroquias. La vecina María, la que cría cerdos, tiene el empeño de describirme el barrio en positivo. Entonces me dice lo siguiente, hace más de diez años, son barrios hermosos, llenos de árboles y plantas, donde vive gente honesta y trabajadora. Y esto es importante porque desde el sistema, desde los medios de comunicación, se suelen juzgar a los pobres que viven en estos barrios como persona que roba, como refugios de delincuentes, y así. Sin embargo, María nos los describe como un lugar de gente honesta, trabajadora, que sin duda lo es, y como un lugar donde los pobres hacen todo y existe una inmensa solidaridad. Y compara de alguna manera lo que sucede en sus bañados, los bañadenses, como se llaman, aman los bañados. María dice, En los bañados la gente regresa a las seis de la tarde y hace vida social. En la canchita de fútbol, también construida por los vecinos, o en el centro social, hay espacios comunes, fuerte interacción, peleas y solidaridad, como en cualquier barrio popular. Pero en los municipios periféricos, donde vive una clase popular, pero con otras aspiraciones, la gente llega a las nueve de la noche al barrio, porque es mucho más lejano, los bañados están cerquita del centro, como dije, cerca de casa de gobierno. Llegan a las nueve de la noche y se encierran en la casa a ver televisión. Y dice María, La pobreza es la misma, pero no hay relaciones fuertes entre vecinos. Por eso en los bañados hay organización y en las periferias predomina el clientelismo. Y me dice que en esos 120, 130 mil habitantes de los bañados, hay unas 1.500 comisiones populares de gente organizada. Bueno, este es un panorama para entrar a los bañados. Ahora verán imágenes y escucharán a Giovanna Minardi, una joven que comenzó su activismo en el movimiento estudiantil, que podría haber hecho carrera como una mujer joven de clase media, pero decidió vivir en los bañados hace 3, 4 años. Vive en el bañado sur, es militante de la Coordinadora de Lucha por la Tierra, una coordinadora que hoy agrupa a la inmensa mayoría de las organizaciones, de la nueva generación de organizaciones de los bañados, y también participa en Resistencia Popular Bañadense. Escuchamos a Giovanna, con quien hablamos hace unos días, y nos dijo algunas cosas bien interesantes y bien bonitas. Yo soy Giovanna Minardi, yo vivo acá en la zona de los bañados de Asunción, los bañados serían las zonas ribereñas de lo que es la ciudad de Asunción, Asunción es la capital acá de Paraguay, los bañados abarcan lo que sería 17 kilómetros de superficie alrededor del río Paraguay, yo estoy específicamente en la zona sur de los bañados, hacia lo que sería la zona donde está ubicado el vertedero municipal de Asunción que se llama Cateura, entonces para contar un poquitito la situación y cómo estamos viviendo actualmente esta realidad de pandemia acá en nuestro barrio, nosotros somos más de 10 barrios en esta zona ahora, actualmente las familias de nuestro territorio están muy vulneradas, no están trabajando porque en su mayoría, en los bañados somos trabajadores informales, por ejemplo la gente se dedica mucho al reciclaje, tanto en el vertedero como de forma independiente por las calles, muchos somos vendedores ambulantes, albañiles, en el caso de las mujeres despenseras, empleadas domésticas, entonces hablamos de que en su mayoría somos trabajadores informales y que en esta pandemia nos piden que nos quedemos en casa, pero así también nos quedamos en casa y nos quedamos sin trabajo, y al no tener contrato laboral ni ningún tipo de seguridad social, entonces es bastante difícil porque no tenemos que llevar a la mesa. La situación se agrava porque el Estado no cumple con la asistencia que debería dar a las familias afectadas por la pandemia, debería tener un mínimo plan de contingencia, ya que las familias no pueden salir a buscar el sustento y tampoco reciben un pago formal, por ser trabajadores informales, entonces se comprometió el Estado en un primer momento a brindar kits de alimentos, después cambió la versión diciendo que iba a pagar a través de una tarjeta, después a través de la billetera por las líneas, las compañías de celular, lo que sí que se viene demorando eso recién, ahora las primeras personas están cobrando a través de las compañías telefónicas lo que sería 500 mil guaraníes, que es ni siquiera un tercio de lo que es el sueldo mínimo acá en Paraguay, bueno, la cosa es que después de movilizaciones en varios lugares del país, asentamientos, acá mismo en nuestro bañado, recién el Estado está respondiendo con ese subsidio de 500 mil guaraníes, de todos modos nosotros por la necesidad, por la urgencia, tuvimos que organizarnos ya de antes, desde lo que sería nuestro espacio de organización que es la Coordinadora de Lucha por la Tierra del Bañado Sur, es un espacio que funciona hace nueve años en nuestro territorio porque nosotros también lidiamos con el peligro de la expulsión porque se quiere construir acá lo que sería una avenida costanera, por eso se llama Coordinadora de Lucha por la Tierra del Bañado Sur, evidentemente nuestra organización se dedica a la problemática del momento también, no solo a luchar por permanecer en nuestro territorio, sino que también a las necesidades urgentes del momento, de la coyuntura, en esta pandemia lo que estamos haciendo nosotros es desde hace tres semanas gestionar lo que son ollas populares por los barrios, actualmente estamos teniendo 11 ollas populares en diferentes barrios, en siete barrios porque hay algunos barrios que son muy grandes y entonces se hace más de una olla, se hacen más de un sector, en estas ollas populares dan de comer a más de 100 familias, hablamos de 130, algunas 150, 180 familias, se priorizan niños y ancianos y se priorizan también los barrios más vulnerados del territorio porque las ollas no se mantienen con el apoyo del Estado ni con el apoyo de la politiquería sino que se mantienen de forma autónoma con la solidaridad de gente trabajadora como nosotros de gente de afuera solidaria que se sumó a la campaña de recolección de alimentos que empezamos ya como hace un mes ahora la pastoral social después de ya tener montado montadas las mayorías de estas ollas estamos hablando de 11 que vienen funcionando de forma regular todos los días por lo menos de lunes a viernes la pastoral social se manifiesta prometen acercarnos también víveres y alimentos como carne para poder seguir sosteniendo las ollas entonces hasta ahora se vino sosteniendo a puro pulmón con la voluntad de gente amable de gente de buen corazón digamos que se sintió llamada se sintió convocada como para aportar y ayudar nosotros somos un equipo de trabajo lo que hacemos es designarnos en cada uno de los barrios en cada una de las ollas designar un responsable pero en los barrios se forma un equipo de trabajo estos equipos de trabajo principalmente están conformados por mujeres son las mujeres las que llevan adelante las ollas la organización desde lo que traer la leña preparar la comida repartir los alimentos gestionar que la comunidad también apoya de alguna forma porque lo que se hace es también tratar que la gente aporte con no sé un huevo casero que tenga una verdura que tenga en el plato de comida o la olla de comida que retire con también algún aporte que pueda y si no puede no hay problema entonces así también se puede seguir reforzando y sosteniendo la olla porque sabemos que las donaciones no van a ser eternas entonces queremos también gestionar esa autonomía en los propios barrios ese aporte a lo que es la olla bueno después esos referentes de las ollas se reúnen en lo que sería un equipo central coordinador que va viendo evaluando ahora lo que funciona lo que no funciona lo que hace falta va un poco fortaleciendo y mejorando el trabajo y llevando también la necesidad de cada zona de cada barrio de cada olla y así también impulsando o sea que sigue reforzando lo que es la campaña de donación que siempre más se tiene que ir fortaleciendo reforzando y esa un poco es la dinámica esa es la dinámica que estamos llevando hasta ahora después de escuchar a Giovanna a quien agradecemos y quiero también agradecer a otras personas de Asunción gente vinculada al Ser Paz como Marta Cristina personas que Ana Galeano de a quien voy a hablar ahora que me han acercado datos y que me han puesto en contacto con la nueva generación de activistas de los bañados quisiera hacer una reflexión sobre el último proyecto que ya hace 10 años existía pero hoy ha crecido en 1900 la década de 1990 los organismos financieros internacionales el Banco Mundial el BID el Banco Interamericano de Desarrollo comenzaron a interesarse por los bañados y esto es importante porque al estar al lado del río entre el río y la ciudad la vieron como un espacio para realizar inversiones y potenciar la especulación inmobiliaria entonces en esos años comenzaron a hacer un proyecto que se llama Franja Costera la Franja Costera es una carretera que pasa justo donde el río Paraguay toca con los bañados y es una forma de acelerar el transporte y además el transporte de mercancías porque no solo es para coches sino para la exportación de soja los bañados río Paraguay están al lado del puerto Paraguay es un gran exportador de soja y de carne bovina entonces es un doble proyecto de especulación inmobiliaria y de aceleración de la circulación de mercancías esto sucede en todo el mundo y como en todo el mundo quien está molestando a este proyecto es la población de los bañados entonces hay una gran resistencia a la población de la población y al calor de esta resistencia ha surgido una nueva generación de organizaciones la socióloga Ana Galeano define Leo el proyecto franca costera como un proyecto extractivista que profundiza los vínculos patriarcales en el territorio y acaba repercutiendo directamente en la vida de las mujeres adolescentes y niñas empobrecidas quizá por eso el movimiento de los bañados como ustedes han visto en las ollas está conformado básicamente por mujeres quizá por eso y porque el 60% de la población de los bañados tiene menos de 30 años los bañados son un espacio de gente joven de mujeres y de pobres y como ellos bien dicen el estado no nos cuida los pobres nos cuidamos entre pobres y para terminar este pequeño programa quería explicarles que en el año 2003 surge la cobañados que es la coordinadora general de organizaciones sociales y comunitarias de los bañados esa organización de los bañados que ya tiene casi 20 años juega un papel más de carácter institucional son varones mayores y detrás de ellos viene una nueva generación de luchadoras y de luchadores que son los que se organizan en la coordinadora de lucha por la tierra en la resistencia popular bañadense y finalmente en esta pequeña en esta importante pequeño va a ser el video organización que les presento que son las rebeldes del sur mujeres jóvenes mujeres que han trayectado que han hecho trayectoria en la universidad y mujeres del barrio una de ellas maravilloso se define somos mujeres patoteras mujeres de lucha no es el feminismo académico es la confluencia de dos sectores que han dado pie a una experiencia que para mí es maravillosa y con esto los dejo con las rebeldes del sur porque me parece que es importante destacar que hoy en América Latina en plena pandemia quienes están resistiendo quienes están iluminando el mundo que va a venir mañana son las mujeres y los pueblos originarios las mujeres los jóvenes y los pueblos originarios mezclados entremezclados son ellos y ellas el futuro de nuestro mundo y el futuro que quizá y ojalá haga posible que después de la pandemia las luchas por la emancipación las luchas por la liberación de nuestros pueblos vuelvan a ganar el espacio público vuelvan a reverdecer con toda su energía y vuelvan como decía Allende a transitar las grandes alamedas a ocupar las grandes alamedas que son las alamedas de la liberación colectiva latinoamericana hasta la próxima semana de la liberación de la liberación a la liberación de la liberación